Hola a todos, soy Sergio Pérez, seáis bienvenidos a esta entrada de videoblog de ibizasound.es. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este equipo, este es el Party 8 LED. ¿De acuerdo? Voy a ir abriéndolo para que veáis lo que os vais a encontrar cuando lo compréis y lo recibáis en vuestra casa, ¿de acuerdo? Vale, vamos allá. En primer lugar pues tenemos el corcho protector. Vamos a sacar el equipo. ¡Opa! Aquí lo tenemos. Vale, y vamos a ver los accesorios que trae. Viene una cajita blanca con el micrófono de mano y un blister en el que viene el manual de instrucciones, el cable de alimentación y un mando a distancia, ¿de acuerdo? Vale, y aquí tenemos un micro de mano con cable, ¿de acuerdo? Este cable son de unos 3 metros, ¿ok? Lleva un interruptor de on-off. Y vamos a ver el equipo. Aquí lo tenéis. Ok, pues esto es lo que vais a encontrar cuando compréis vuestro Party 8 LED. El equipo, el micro de mano con cable de 3 metros, y una bolsita con el manual, el mando a distancia y el cable de alimentación. Y eso es todo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!